El tema que les quiero presentar hoy día, y me disculpa que no les explique un poco de la ceremonia y eso, es en base a América, el Ande y la Nueva Era, que el electrochorro ecuatorial, es un tema que casi en América una gran parte se desconoce, y que este electrochorro ecuatorial es algo que pasa alrededor del planeta, alrededor de los 11 grados.5, y que está fundamentada en el libro que escribe el ingeniero Teodosio Chávez. Entonces, quiero presentarle aquí algunos aspectos, de que se habla desde mucho tiempo atrás, inclusive en 1750 cuando vivía Santa Rosa de Lima, allá en Perú, ella hablaba que vendría un inca de tez blanca, donde pondría la raza cobriza, la raza de América, la raza aceiturada, en primer nivel, ¿no? Y que en el centro de la Tierra, debajo de la Tierra, hay esa fuerza, ese amado, que surgiría la serpiente, y después que vendría ese gran Pachacuti, ¿no?, ese inca que representa el aire, el soplo, la respiración. En fin, toda la cultura de América es la cultura de la serpiente, mientras que la serpiente en Europa significaba, pues, el demonio. Entonces, cuando llegan los españoles, a ver la serpiente, consideraban que todo lo que era de América, que ese serpiente, era, pues, algo del diablo. Entonces, empiezan a destrozar templos y a destrozar todo eso, ¿no? En fin, este, cuando llega Alexander von Humboldt, ya hizo investigaciones sobre este electrochorro ecuatorial, y en 1802, en la localidad de Mucuypampa, estaba el electrochorro a 7 grados, o sea que esta franja, que da la vuelta al planeta, que tiene 600 kilómetros de ancho por 100 de alto, este, estaba a 7 grados, después bajó, ¿verdad?, y ahora está ya desde 1940, está en 11 grados punto 5. Aquí era para que vieran simplemente que cuando hablamos de la nueva era, la nueva era comienza cuando, desde este punto, el punto Bernal, donde está el cruce de la eclíptica con el ecuador celeste, y que es ahí un punto de referencia para comienzo, porque el año no puede comenzar, pues, en cualquier parte, tiene que haber un punto desde el comienzo, y nadie va a nacer de viejo, no podemos decir que el hombre nace cuando tenga 60 años, no, hace de nuevo, igual, un ciclo comienza cuando es a partir de cero, entonces el cero grados viene a ser 21 de marzo, científicamente, astronómicamente. 1948 comienza la era, aunque para la tradición andina, y para la tradición maya, comienza este año. Es interesante constatar que cuando este cinturón, este electrochorro que da la vuelta al planeta, pero que su intensidad está más aquí, esta es la zona de mayor intensidad, hay intensidad, pero ya lo va perdiendo, y antes esa intensidad era mayor, pues, en los Himalayas, ahora ya no. Antes era mayor intensidad, pues, en otras zonas, ahora ya no. Y los yogis y los sabios buscan esa doble energía, una que está en los antes, en las puntas, y otra que está en el electrochorro, una sobre la cabeza, y otra a nivel de pies hacia la cabeza. ¿Qué significa que hay mayor intensidad? Que la ionización de la energía está en mayor intensidad en esa zona. Y después ya va, da la vuelta, va muy suavemente. Entonces, es como la Tierra gira, en este momento, pero el Sol no da la misma intensidad en este momento en el ediferio sur que en el norte. ¿Cierto? Lo mismo sucede con eso. Entonces, este electrochorro ayuda, pues, al despertamiento espiritual. Pero lo que se dice en la tradición andina es que este nuevo circo empezaría a partir de que cuando esta franja estuviera ya estabilizada, porque ha estado 7 grados, 9 grados, y ha estado fluctuando. Es a partir de 1940, vuelvo a repetir, que se detiene. Ya hasta el 2004, se sabe que no ha habido fluctuación. Y es interesante saber de que 1940 más un grado que representan 72 años. Si tú le sumas 72 años, un grado. 72 años de tiempo, por un grado de arco. Si tú le sumas a 1940, da 2002. Y así, de simple, calculaban, ¿verdad? Este, un nuevo tiempo. Cuando separaría este electrochorro, estabilizaría, aumentando un grado, nos da 2012. Comienzo de la nueva era para la tradición andina. No sé si entienden esto. Ya no le quiero hablar de esto, ya que, Cusco, león andino. El león siempre representó a las razas solares, a las razas de acción. Inclusive, San Marcos, ese león evangelista, Cristo se le dice el león de Judá, y así, ¿no? El Buda, el león de los Aquia. El león siempre representó una realeza, ¿no? Y es interesante porque el sol es la tradición, pues, del Inti Raimi, Inti, Sol, Raimi, fiesta, en el Cusco, en la tradición incaica, ¿no? Que es la fiesta más grandiosa que tiene el Incario, ¿no? Y que todas las fiestas se celebran casi siempre a partir de, de cangrejo hacia el tiempo de mayor actividad solar, digamos, en el hemisferio norte. Si ustedes observan el Cusco, el casco antiguo del Cusco es un león, es un puma, ¿no? Porque el león de América no es el león, el melenudo, sino es el puma. Aquí está Saxo Huamán y aquí está la cola donde está, cuando uno llega al Cusco hay una, una, como una catarata de agua. Aquí está. Está ahí. Este, este es el casco antiguo, todas las casas están sobre las bases de templos y lugares incaicos. Bien. Es interesante saber también que ya Johannes Klepper en 1571 a 1630 que vivió, hablaba pues de ciertos aspectos ya muy revolucionarios para la época. Y los quipus son nudos en cuerdas que tenían los incas para mostrar su matemática. Los quipus AS-120 y 145 que estaba pues en un museo de Berlín. Los hermanos Archer y Archer hacen una investigación y encuentran que estas cifras 23.098 23.098 tienen pues un valor muy cercano a los 25.920 años que una estrella o sea que nuestro eje de la Tierra en su cabeceo en su retrogradación da una vuelta completa. Los 40.036 son muy parecidos pues a los 40.000 años que necesita este variar dos grados el eje varía cada 40.000 años varía dos grados dos grados este los 97.357 viene a ser muy cercano a los 100.000 años que decía Klepper pues que variaba la excentricidad de la Tierra ¿verdad? y que aquí pongo en este aspecto ¿no? Cada 40.000 años varía el eje terrestre dos grados y dos grados ya representa todo un cambio en la Tierra y cada 100.000 años la Tierra no hace este giro normal ¿verdad? sino que hace una excentricidad lo que marca pues periodos de glaciación en la Tierra donde la Tierra se cubre casi completamente de hielo por su alejamiento del Sol ¿ok? o sea que puede quedar congelado cada 100.000 años se congela la Tierra prácticamente que sobreviven muy pocas personas y llega a un estado de glaciación inclusive hay el caso de donde los seres humanos viven debajo de la Tierra o sea en las cavernas como los lemures ¿no?